Cambiamos de tema y vamos directamente a lo que tiene que ver con estos accidentes que se produjeron en las últimas horas, todos en San Carlos Centro. Vamos con el primero ocurrido el viernes, justamente en la ciudad de San Carlos Centro. Día viernes, sobre las 19.30 aproximadamente, accidente ocurrido aquí. En Perón y Sarmiento, de San Carlos Centro. Ya han actuado bomberos, trasladando a las personas que se conducían, dos serían, en la moto. Y este, el estado en que ha quedado ahora mismo, tras producirse el choque con el automóvil. Dos personas, dos masculinos, serían los que ya fueron trasladados por bomberos hacia un centro asistencial o directamente hacia el suyón, mientras la policía está recabando los actos al conductor de este automóvil. que está un tanto tensionado. Lo observamos. Como producto del momento vivido, seguramente, y este es el estado donde ha quedado la moto, tras impactar con el automóvil, todavía en circunstancias para nosotros desconocidas, de cómo se produjo este accidente ocurrido hace muy pocos minutos, mientras hay una señora que se acerca, que puede ser también familiar, de alguno de los jóvenes que se trasladaba en esta moto. Una ambulancia es la que ya trasladó a los lesionados, mientras hay otra aquí. Y el encontro, las otras impresiones que se produce en el medio de la calzada, aquí entre Sarmiento y Perón, en virtud de donde ha quedado algunos elementos de la moto. Mientras ya los conductores de la otra ambulancia se retiran. Bien, ya ha llegado la autoridad policial en este momento. La parte que normalmente hace el sumario. Y las dos personas, como decíamos, han sido trasladadas hacia el Hospital Suyo. ¡Gracias para ver! Gracias.